Hola, soy Américo y quiero saludar y agradecer a todos aquellos que visitan mi página Américo Oficial y aquellos que son parte de mis redes sociales por haberme regalado un tremendo año 2012. Desearles lo mejor para este 2013 que ya llega, que venga cargado de alegrías, de bendiciones, y que todos sus proyectos se concreten y que obviamente se llenen de mucho, mucho éxito, de mucho, mucho amor como a mí me ha tocado vivirlo gracias a ustedes. Les deseo lo mejor para este 2013. Yo soy Américo. Amor.